¡Gracias! 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 Voy a presentar para ustedes a Ham. Ham es una versión producida de Hamlet que duró 15 minutos de William Shakespeare. O sea, Shakespeare escribió a Hamlet, la versión es genial. Si vienes al teatro justo queda demasiado. No, 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 venían de... ¿Eh? Ah, no, 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 perdón. Espérame que en 15 minutos estoy contigo desde la cepa a la gente caída. Tengo lo más importante para contar esta historia, que es el símbolo universal de esta tragedia, de la castera. Luego, en su momento, ya, como era la releva. Re... relevancia. Bueno, esto ya comienza, lo creo, en un castillo de Dinamarca. No será. Soy Ricardo, ¿eh? Que ya te he visto. Si me esperas un momento... Que ya lo sé, que estoy actuando. Donde está la guapia real, y el fantasma, el padre de Hamlet, que está muerto hasta que empiece la obra, si no, pues ya no sé, fantasma, ¿eh? Va a ser el primer personaje. Que no me reconozco el que sea, para que sea en Canadá de lo que sea. ¿Qué estás hablando, entendiendo nada? De hambre. Ah, bueno, pero si tendrías que irnos. Pues no, porque tengo gente. Es que es muy importante, de verdad, que te llevo usando toda la semana. Y eso, cuando te encontraba, en un despedido, a ver si estabas en el punto limpio ese. El miércoles. Ya. El martes me cuenta, Andrea Pastrana. Tampoco. La chica, tanto yo voy con mi trabajo, si no hay que... Bueno, pues ayer me he ido, al parque de Eroski, al parque de Tarcourt. ¿De sombra de ti? No, estoy el fin de semana. Ah. ¿No hay quien me encuentre? Yo creo que lo que me encuentres, no sé dónde, bueno. Me encuentro donde me dijeron la chica. Me llamaba la noche antes, y me dijeron mañana a casa. Y que cayó, bueno. Pues cuando a ver te loco, ¿no? Es completamente. Tú, yo y todos los que te buscamos. Que no es lo que me hizo Antonio, que estabas aquí hoy en las bodegas estas. Haciendo no sé qué de teatro. Teatro, sí. Que yo no sabía a quién has hecho. Yo, ¿qué? Ah, bueno. ¿Cómo será así, eh? Sí. No me voy a dar a creer que me lanzo, oye, que yo ya que he discutido todo el fe. A esa puta. Es muy importante, ¿verdad? Es muy importante, ¿verdad? Miren, contar, en 15 minutos no es una tarea sencilla. Pero si me cargo un secundario que hay un montón, lo hago en los cinco, y haciendo primero a ella, porque si yo no me concentro en nada. Ten de 2 minutos, pero tengo todo. Ay, muchas gracias, eh. Lo agradezco, lo remite, de verdad. Es que me lo hago más pegado de ellos, Eva. Y me digáis que no. ¿Qué tengo que hacer a la carnitlería? ¿No os habéis enterado? ¿Quién tenía la mejor carne de todos? Bueno, oye, más que yo se va. Mírale ahora, con las maletas, de aquí para allá, vendiendo de estragis. Que me da un coraje, hija. De verdad te lo digo. Un coraje me da a mí, que es mi vida. Y bien que lo he hecho de menos. Mira, hay gente que no le gustaba. Bueno, a mí sí. A mí me gustaba levantar de pronto, iría por la mejor carne, sí, y trataros como reinas, para tener una mejor... Ay, acusame, lo que es que pierdo la práctica de todo. Qué pena, hijo, pero hay que me quedan manticos, de tenerse a ti el tipo, por favor. ¿Qué quieres, guapa, bonita, preciosa? ¿Qué quieres, guapa, bonita, preciosa? Ay, por favor, siempre tiene un ciro por la boca, te sabe la carne condimentada. Mira que se lo dio más bueno a ti. A 34. No tengo. Pues llámate este loco, fresco, fresco. ¿A cuánto? A 12.50. No tengo. Bueno, abaraz, unos callos que te hacen un plato bajísimo. Están a... No tengo. Oye, pues llámenos. Bueno. Como no tienes un hueso de espinazo o este de jamón y te haces un caldo... Sí. ¿A cuánto? Un hueso. Un euro. No tengo. Oye. ¿Qué tienes? Hambre. Pues con eso... Es que mira, yo en realidad a... a lo que he venido era porque... a ver cómo te lo explico. Bueno, tú no te comas nervios. A ver. Está mirando toda la gente, te haces una pregunta. De verdad que tiene claro que me he venido porque me he visto mirada. Dios se va. Que es que estoy muy mal. Que me ha dicho el médico que así no puedo seguir y que tengo que comer carne. De verdad. Que tengo miedo por los suelos. Se me está cayendo el freno y todo. No tengo cosas para nada. No pego ojo. Y ya sabes cómo estamos en casa. Que de esto no hay. Y... El otro día, he estado con Marisa y... y... me ha dicho que había estado contigo. Marisa, esta rubia que vivía en la calle Chagasca, ¿a lo mejor la conocéis? ¿Esa de toda la vida? No sé, pero ¿quién te echaban en el de los pequeños? Marisa, hay padre para ti. Marisa, sí, se quiere. Seguro ya sabe. Marisa. Pues esa me ha dicho que... que estuvo contigo y... y vengo a lo mismo. Hombre, mira, me estáis poniendo en un compromiso de la barra. Que a mi mujer no le gusta nada. Hombre, ya me lo imagino. Hombre, a mí tampoco, que debéis de creer que me gusta. ¿Te gusta? Pues no, no me gusta, señora. Pues yo cuando lo hago, lo hago... por cariño. Pues por eso hago a ti, Joseba. Por el cariño. ¿Por qué me mereces aquí, a estas horas? Pensaba que no iba a haber nadie y que iba a ser discreto. Pero ¿cómo no va a haber nadie si van bien, abeja? Además, a mí me pilla mejor. Por la mañana. ¿Entiendes? Recién te bajaba un chévere con las fuerzas del día. Pues no te lo hagas nada, hombre. Ya se veía. ¿Cuánto? No sé. Pero si me dices que, que no, no sé, que voy a hacer esto muy desesperada. De verdad, Joseba, he pensado en hacer una locura, eh. Que lo que estoy pasando es una lesión y a mi peor enemigo. De verdad te lo digo. Que es como si tuviera una araña tejiendo en un estómago desaguitado. Claro. Total. No, no, no. 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 Pero mira, 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 que lo hago de marcha todas las que va a ver, eh. Ya. De verdad. Seguida. Por Dios, eh. A ver. No tenga la vana, pues sí. Chica, pues si es que no hay ni de dónde, qué va a pasar. Por favor, traes algo pensado, alguna idea. No, 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 no. Lo que más te gusta a ti. Mira, la carta encima. Es que, ¿dónde tienes? Te traes la idea de dónde tienes. No he pensado, no he pensado. No he pensado. No he pensado. Bueno, que sé, lo que menos tapemos, la mano, mi pan, como Marisa, ya le digo. Bien, pues si es lo que más te gusta, pues a mí me da igual. Y si te manda, muchas gracias. ¿Cuál es? ¿Cuál te crees? ¿Cuál te crees? ¿Con esta? Pues esta otra. Venga, vamos a ver. Aquí delante de todo el mundo, ¿no? Mira, tanto menos, también me veo. Vale. ¿Qué va? No sé. ¡Ah! ¡Que se está despidiendo! ¡Mamá! ¡No lleva dos, tres segundas! Sí, ya va, ya va. Venga, chicas, vamos. Disculpa, si es voluntario. ¡Ay! ¡Que le va a echar de menos! Esto la mira la una con la otra. Mira, ya pasa para la familia de lo otro, ¿eh? Déjalo en la mano. ¿Qué es lo que nos ha puesto? Otra cosa, a ver, quieta. Mira, una beja, que no se conoce el negado, porque no se ha visto. ¡Ah! ¡Ah! Pues cuando acabe con ella, sigo coja. ¡Ah! ¿Deberta? Es que es el lado del que duermo. Entonces, ¿no? ¿Me vas a pegar el joven? ¿Qué? Ya estoy con vosotros, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, estas tres! Que si me lo veo del lado derecho, es que cuando estoy de la cama y me habla feliz, me habla feliz, me habla del lado izquierdo, que es uno con la autoridad y tenemos la conversación. ¿Se me contas a ver aquí una vez que la relación sobre el joven? Oye, ¿qué relación? Ya no está, la relación no es... Oye, la tienda, mira, si no tenemos. ¡No, la relación con Célix! Bueno, pues tu marido. ¿Puedes hacer las jornadas para ti, que andas contando? Te vas a trazar, cuéntame la lengua. Saca la tabla, que me pueda apoyar, pero es así, y dale, dale. ¡No, la relación con Célix! ¡No, la relación con Célix! Pero estás un poco aquí, que te voy a acabar quitando la mano. ¡Ay, qué! ¡Te has asustado! Vienes más llena, más tranquila, tomas una banderina, es que en tu caso no es tirar lo que necesites. Pero yo tengo a la gente que te oí de oír, escúlala. Oye, ya está bien, ¿para la verdad de la vida? Ya, me ha costado echas mucho más la visita. Quiero estar aquí, encontrarte, contando a ti, a todos, que están grabando, echando una cámara de videojuego, mire, ahora sí, nada, por favor, córtan el pie. Me guste. Sí, cortad pies para los pies. Última oportunidad. ¿Estamos seguras? Sí. Espera, te pillo calcetín. ¡Ay! 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 ¡Mucho mejor ahora! ¡Ay! 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 en mi forma y vamos a hacer la vida todo aquí pues no, chicos, que quieres que diga no tiene todo que me da cuenta y yo voy a apoyar y no tengo cuenta de que no tengo pie Mira, te voy a dejar esta pero cuando acabas con ella me la devuelves que al siguiente viene la vida Estas en todo Dios, Eva Estas a hacer ¿Perejil? 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 ¿Quieres? Sí, ¿Perejil? ¿Me darías un poquito? Sí, ahora mismo. ¿Qué cosa? Oye, que siento el bien. Esto sí me ha confiado. ¿Es cierto? ¿Se ha confiado, se ha confiado? Pues claro, lo cual normal se llama. Siempre que viene lo cual es el mismo. ¿No habéis oído de nadie? Sí. ¿Lo pasa? Mira, cada región del cerebro se ocupa las sensaciones de una parte del cuerpo. La tuya, cualquiera que fuera. Que se ocupaba del pie, que no tiene información, ¿qué hace? Mire. Pues se la inventa, manda recuerdos, cosas confusas, hasta que se revivica. Luego se pasa. Bueno, chico, a mí me ha platicido lo que me has contado el cuarto milenio. Venga, ¿qué haces ahí, eh? Toma, los platos. Ahí está, que lo quiero ya. Te lo regalo, ¿qué pasa? ¿Cuántos platos quieres que haces? ¿Cuántos platos quieres que haces? Oye, ¿no estamos en el lugar de tirar nada? ¿Si alguien lo puede utilizar? Vale, claro, rico. ¿Os convence al número o el modelo? O el modelo. Si es por el modelo o por el número, os preocupáis que hay un teléfono. Eso es todo. No os podéis encontrar a mi pareja ninguna que están todos separados y borciosos. No sé qué queráis. Antes de que os depeis ninguno, también os digo. Cada uno tiene su historia, eh. Tiene el tono mirándome, porque son gente, son personas. Mira, aquí hay una señora, es una batón de billar. Julia, la habéis visto en el mercado de abastos diez veces. Maestra en escuela, ella, muy alta, la siempre va muy erguida, pero no orgullosa. Educada, funcionaria ha sido, tiene su paga, pero ¿qué pasó? Hablando a la hija, no sé qué, que una cosa le fue llevando a otro y mira. ¿Qué le va a hacer? Mira qué pie. No hay cuánto riendo así, creo 40. Bueno, tiene el chaval, la canta como el mismo pie, ¿eh? Ya está por el otro. Ya ha cantado, luego aquí a la expresión llama. Estos cocineros juntos, parejan la vida y la escenar. Ya se ponen de acuerdo, ahora, porque si no las doy. Claro, es que parece que han habido una academia, calicienta, ¿verdad? Pero no, que aquí no hay ni palacio, ni a la madrina, ni sueño, ni un príncipe encantado. Este es otro cuento. Real que digo palacio y príncipe, pero claro, si está en el libro truco por llegar. Ya lo dejamos, nosotros resumimos dos palabras. Es un chaval que está casi sí que se lo explique, sino porque el padre se ha muerto y la madre quiere rehacer su vida a la mujer. Y el padre es un pesado que no la deja. Bueno, una tragedia, se mueren todos. Ay, no, es muy pesado, pero por aquí. Luego hay una película de Melchison, no está moviendo. Pero si os preguntan a Rima los de la rodea. Yo os he contraljado y le digo, cago a Rima. Y no me convence, es un poco discreto, pero no me convence que se sepa esto, ¿eh? Si queréis que a las once o así me pilláis del otro lado del pote de pie. Si queréis saber esto también, pero igual no es vuestro caso, pero prefiero curarme de salud. Si venís hasta venir limpitos, que luego os voy a decirlo, ¿eh? Os vais yendo despacito por allí y eso, lo he dicho, si os preguntan arriba, que eso está muy bien. Contadlo, que ahí se me ponen ahí. Gracias. 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 Gracias.